La verdad que siempre acompañándolo a Ariel Sáenz porque es de esos empresarios que no se queda quieto, no solamente con esta exposición que empezó hace mucho tiempo, yo me acuerdo que en aquel momento también conversábamos sobre esta idea que él tenía y que llevó adelante y que hoy es el reconocimiento, no solo tiene el reconocimiento de quienes somos de Río Cuarto, sino que ya es un evento que está instalado a nivel nacional y es mérito absoluto de él. Y sigue inquieto y ahora con Opus y la verdad que da gusto acompañar a empresarios, en este caso que permanentemente están pensando cómo hacer cosas para que se puedan disfrutar en la ciudad. Un ejemplo que por ahí sería interesante que otros empresarios imiten. Bueno, sí, nosotros siempre estamos buscando e intentando trabajar con el sector privado, acompañando y ayudando para que se puedan desarrollar no solamente eventos, sino un montón de otras actividades. En este caso, nosotros modestamente hemos hecho el acompañamiento que él solicitó, que necesitaba y que la verdad tenemos toda la predisposición para acompañarlo en todas las ediciones que vengan y además en nuevos eventos que ya hemos estado conversando. También han decidido declararlo un evento de interés municipal. Sí, ya lo hemos declarado otros años porque la verdad que este evento no es solamente lo que moviliza estos días aquí en Banda Norte, sino también la cantidad de gente que viene a Río Cuarto, que consumen Río Cuarto, que paren los hoteles de Río Cuarto. Así que un evento muy bienvenido por todos los riocuartenses.